muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno pues está el mercado raro está bien está bien porque está bien pero está ahora vamos a ver primero porque ayer cayó bitcoin es un tan importante segundo me habéis escrito un sitio con el tema de algunos fundamentales negativos o negativo positivos raros ahí sigue un par de fundamentales un poco bueno ya no está pero sí que hay uno que es bastante que puede ser bastante negativo para bitcoin evidentemente esto no es meter miedo simplemente la realidad lo que hay vamos a ver los documentos vamos a ver que todo que es lo que tiene tengo unos unos muy buenos muy buenos muy buenas peticiones de análisis cosa que está bastante bien y os voy a explicar primero por qué hago los análisis como los hago pues precisamente los hago para días como ayer se ve a escribir con te subir o bajar claro que te subir o bajar evidentemente pero hay que tener claros cuáles son los soportes los primeros soportes sobre todo los primeros donde no pasa absolutamente nada y los soportes donde si pasa algo yo siempre estoy la visión de las de las de la parte superior y de la parte inferior para que sobre todo gente también nueva que entra sepa en un momento quizás donde sea una posible zona de compra una posible zona de retroceso algún alguien nuevo que haya comprado arriba no le pille de sorpresa ya que en un momento dado pueda bajar y no pasa absolutamente nada digamos que tengáis una dinámica de beneficio pero también de protección vale eso es lo que yo busco eso por un lado y luego por el otro ayer tuve un par de comentarios ha sido es que hay muchas líneas de vez en cuando hay gente dice tienes muchas líneas en un gráfico vale pues ahora os voy a explicar por qué y qué es lo que os venden porque una cosa una cosa es hacer ti y otra cosa es lo que ofende vale que hostia con una línea ya os digo yo ni con dos se hace ningún análisis sólo se ve una tendencia vale ahora estáis acostumbrados a eso y lo que gusta por eso de cada uno que haga lo que quiera no soy yo aquí lo que doy es entradas de trading o bueno digamos que buscamos puntos de entrada salida de trading posibles de vez en cuando digo algún punto que puede ser interesante de acumular en hall pero tener claro que el objetivo de todo el trading de todo el trin que hacemos primero evidentemente ganar dinero pero segundo también es holdear aumentar el hall que tenemos la única forma de conseguir más bitcoin sin si eres pobre vale porque los que sois ricos yo creo que es mejor iros a otro canal porque aquí no es no 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 es no es el sitio adecuado vale yo sé que hay mucho rico pero que luego se muere por un pre search vale pero bueno esto ya sabemos que existe y gente que no gana un puto duro en su vida pues se piensa que captó el campo ese oregano ahora bien el objetivo el objetivo del trading es conseguir más satosis poco a poco intentar conseguir más satosis otra parte también hay que conseguir liquidez para si tú no consigues liquidez en dólares cuando cae no puedes comprar más satosis entonces tienes que hacer una mezcla un tanto inteligente yo sé que hay gente que es muy inteligente ya las hace ya sabe hacerla eso de sobra pero pero hay gente que no y bueno es un poco a la que intentamos echar un cable a mí como a mí me da igual es decir yo sigo mi camino cada uno que sea el que quiera y de la forma que quiera nada más bien vamos a explicar todo esto y lo primero que vamos a ver va a ser varias cosas porque creo que son muy muy interesantes así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 pues qué pasó ayer que una dirección de bitcoin muy antigua ha despertado y hace que el precio de bitcoin caiga eso es lo que dicen aquí los compañeros de gipto noticias se movieron muchos bitcoins pero ahora vamos a ver por qué posiblemente se han movido estos bitcoins vale es importante es interesante saber el por qué porque aquí se especula mucho pero realmente habla un antiguo holder que si toma ganancias que se cambia monedero no se sabe si ha sido una operación o tc o otra cosa vale vamos a ver ahora qué otra cosa puede ser y me comentabais que bueno que el tema de la sec vale podría ser un poco incómodo en estos días por si la decisión es negativa se vuelve a retrasar a ver si se aprueba el bit ltf esto va a volar ser sí o sí no tiene por qué volar de golpe vale pero posiblemente volará si no se aprueba no pasa nada llevamos ya mucho tiempo que aunque si se aprueban si no se aprueban si dejan de aprobarse ya no es noticia vale igual que otra otra que ya no es noticia vale el tema de ver grande al final en el último momento ha pagado los los intereses de sus bonos pero mientras tanto los especuladores y las propias casas de noticias son parte de estos especuladores no os confundáis vale las buenas noticias no venden nada lo que venden son malas noticias y noticias que bueno pues toquen toquen ahí un poquito la llaga y si joden la economía les da igual a ellos les da igual lo que le importa es un clic eso pasa mucho muchos canales de youtube que lo habéis observado a lo largo del tiempo los que lleváis más tiempo se les toca un pie si tú ganas o pierdes dinero es igual que a los exchange les toca un pie a muchos de ellos si tú ganas o pierdes tiene lo que les importa es la comisión en muchos canales pasa eso de youtube sueltan la perla si la gente se lo cree y pierde dinero pues no importa no pasa absolutamente nada vale entonces bueno este el tema de china ya huele va a entrar en quiebra de hecho ya salió varias noticias que desde alemania y empresas etcétera etcétera que decían que ella de una puñetera vez que quiere que se dejen de historias que se dejen de películas en fascículos coleccionables porque lo único que están haciendo es tapar el agujero que tiene china y china tiene un agujero brutal vale porque se pensaban que iba a salir gratis el entrar en la economía de esa manera tan brutal y no es sale gratis es igual que el tema que hablamos hace poco de las energías no las energías renovables entrar de golpe en ellas no sale gratis como estamos viendo pero además el tema de ser geniales renovables tiene algo un poquito más potente que es muy sencillo muy sencillo de entender es decir cuando yo no genero energía atómica que es la buena buena yo soy yo soy pro atómico vale tienes la energía por ejemplo los saltos de agua que tenemos en españa ya tenemos unos cuantos nadie ha construido ninguno más y luego desquejan de que no tenemos agua ni que tal pero bueno no importa ahí están no tenemos una unos buenos productores luego tenemos la energía eólica la energía solar las las centrales de gas natural que por eso estamos jodidos vale porque el gas ha subido una burrada y claro quemar gas para generar electricidad pues cuesta mucha pasta que son las de ciclo combinado entonces qué pasa cuando tú pasas de golpe a las energías renovables primero que cuesta una pasta segundo que cuando no hay solo no hay viento pues no genera nada no hay una solución todavía para acumulación y además la calidad de tu red baja os voy a hacer una comparativa para que lo entendáis qué significa la calidad y la sostenibilidad de red si tú tienes un coche un coche vale de toda la vida un 2000 de motor de 150 caballos vale ese gs tipo gti 16 válvulas 2150 caballos que que rulaba como dios y ahora coges y me metes un motor de 1200 de 150 caballos qué motor va a ir mejor no me vengáis ahora con especulaciones técnicas de base que motor va a ir mejor que otro motor va a durar más que otro motor te va a dar más calidad y mejor en en la potencia a mismos desarrollos de todo evidentemente es el motor 2000 va a tener mucha más honesta y habilidad y va a meter un pepinazo mucho más importante que el 1200 y esto es así le pese a quien le pese pues eso es lo que pasa con las energías alternativas vale ahora mismo todas estas energías limpias la solar con la solar pasa con la eólica pasa con la marea motriz sería muy interesante pero no se acaba de desarrollar bien tenemos un volcán los volcanes generan también y no tampoco se aprovechan se da igual en españa somos terribles para todo esto entonces pasa lo mismo con el tema de la economía china se les ha olvidado que el motor de 1200 es valido hasta cierto punto llega un momento en que hace poco 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 y hay que sostenerlo con agua con aire no se sostiene así que a ver si de una vez quiebra si quiebra y que hay un poquito la economía no pasa absolutamente nada porque nuestra economía como sigue en deuda exactamente igual y van a seguir imprimiendo billetes nos van a dar por culo de la misma manera con la presión fiscal que vamos a tener que va a ser brutal pero bien todo esto está son buenos pues fundamentales que vienen que pueden afectar más menos un poquito a la economía general y algo en las criptomonedas en particular pero hay algo que sí puede afectar bastante mal en el mercado que me lo ha puesto además un seguidor tenía preparado hablar de este porque justo el día 20 se cumple un mes y lo tenía para la semana que viene pero bueno como ha habido alguien que me lo ha me lo ha refrescado efectivamente en comentarios que no sé por qué luego ha desaparecido el comentario pero bueno está bien gracias gracias y es el tema de pan mt gox vale el día 20 esta noticia pasó así un poquito como desapercibida de desapercibida vale pues el día 20 de octubre se cerró ya por fin esa oferta vinculante en la cual a partir de un mes se empezaría a repartir el dinerito de él o el robo de mt gox por aquí no lo sepa mt gox que ha sido fue el sting más grande que existe imaginaos el balance de entonces ese robo desapareció en 80 mil bitcoins y lo que quedó pues fue menos entonces a toda esta gente le van a revolver como 150 mil bitcoins una auténtica burrada una auténtica burrada que creéis que va a hacer toda esta gente que los perdieron en aquel entonces estamos hablando del año 2014 a cuatro perrillas etcétera evidentemente lo que le van a dar a la gente va a ser a cierto coste y tal pero que con lo que ha subido bitcoin pues como que van a estar bastante pueden estar satisfechos ahora bien que pensáis que esta gente lo va a vender o no están hasta las narices de bitcoin o muchos siguen siendo frikis porque bueno habrá un poco de todo vale la realidad es que habrá un poco de todo pero bueno si vais a la página de metros puntocom y en la primera en la primera meteros puntocom directamente os venís a la primera noticia que hay vale que bueno aquí viene la documentación y podéis ver la notificación en pdf de lo que es el plan de devoluciones vale y bueno te dice una serie de cosas que tienes que hacer tienen que registrarse tiene que hacer la reclamación tiene que mandar las pruebas de esa reclamación y a medida que vayan llegando todas esas pruebas reclamaciones y demás pues bueno aquí tienen también una fac si alguno estáis dentro de esta movida pues bueno imagino lo entendéis bastante bien pero es una fac donde bueno pues todo lo que tienen que hacer cómo se te va a pagar cuando se te va a pagar todo esto se va a retrasar un poquito es decir a partir del día 20 empieza empieza todas estas cosas y se irá poquito a poquito soltando el mercado puede absorber 150 mil bitcoins sí porque sí porque digo que sí pues porque aunque son mucho es una burrada vale puede hacer frenar un poquito todo el tema pero hay mucha gente muchas muchas casas deseando coger ese dinerito de hecho lo están esperando como algo de mayo puede hacer que momentáneamente baje y que tengamos irregularidades de este tipo caída consolidación una subida una caída una consolidación una caída más una subida más o sea un poquito de volatilidad no ex no una volatilidad extrema pero sí hasta que se absorba todo eso poco a poco pues sí claro evidentemente pero esto es muy bueno para el trading es buenísimo es un poco como si cogeramos una especie de canal entonces eso es eso es un poco la parte que esperamos vale son son yo sé que son noticias que no son muy a la hueña de 150 mil coins en un momento dado pueden llevarnos un poquito para abajo sí 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 pero van a ser oportunidades de compra hasta no nos puede llevar pues no lo sé yo tampoco creo que vaya a pasar más de la zona en la que estamos y los soportes buenos que estamos teniendo valesa pero pero y tampoco parece que los vayan a sol a soltar tan de golpe porque hasta que la gente por una reclamación se la aceptan tienen su número de de reclamador y de crédito o como la mierda lo llaman entonces de acreedor entonces todo eso poco a poco según les va llegando venga si vale mandarle a este los tres bitcoins a éste lo no sé qué a éste no sé cuántos entonces no creo que se vaya a soltar en dos días evidentemente tampoco se va a soltar en mil días a 150 bitcoin al día se va a soltar bastante más rápido con lo cual quiere decir que este final de año y primeros del siguiente que más o menos yo creo que es lo que pueden tardar en repartir todo eso se puede absorber perfectamente a partir de ahí pues bueno pues ya veremos de momento vamos a ver cómo estamos que hemos hecho pues bueno nuestra zona de soporte ping 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 de momento ha funcionado estamos de hecho consolidando por encima vinimos y en la línea de tendencia hemos hecho el toque de toquecito y enseguida hemos rebotado podemos venir a cerrar esta meta esta mecha que tenemos aquí si podríamos bajar y cerrarla y no pasaría absolutamente nada a ver lo ideal es ya que está tan limpio vale ya que está técnicamente también que esto sea simplemente acumulación antes de subir un poco bajada acumulación es decir que aquí hagamos igual que hicimos aquí esta zona vale aquí hagamos otra similar siempre por encima de esta zona que nos costó tanto pasar y bueno tanto entre comillas vale ya me entendéis tampoco es que así ha sido aquí ay dios mío peor fue ésta aquí abajo de todo y tampoco nos hemos muerto seguimos aquí como diría que ya no nos hemos morido aún pues eso entonces pero podéis esperar caídas vale y yo vuelvo a repetirlo a la zona de soporte ya la línea de tendencia que tenemos dentro de este canal vale en cualquier momento que ojalá no vayamos a tp3 ya se vale guay si es de hecho era toda la pinta que tenía hasta que hemos hecho esta pequeña caidinha pero tampoco es que el resto de mercado vale no se acompañe mucho veis el ibex al final ha perdido un medio punto que ha pasado por el dax más ha quedado plano 0 10 pues tampoco es que haya tampoco ha pasado nada de otro mundo el s p 500 0 13 en nueva york perdiendo medio punto también el nasdaq perdido un cuarto de punto está la cosa un poco plana entre el evergrande las tonterías pero más es más especulativo pero bueno más especulativo y más inflada que está ya la todas las bolsas por bueno de todas formas bitcoin está fuerte vale hemos bajado un poquito en volumen en las últimas velas de cuatro horas esto es normal después del susto después de la tormenta llega la calma vale y una vez que llega la calma y esta consolidación podría ser una banderita de osos y seguir si es lo que acabo de decir pero yo no lo veo yo no sinceramente vale no lo veo más allá de los 60 gente dice no puede bajar 60 a 58 otra vez por poder puede en cualquier momento esto es algo que tenemos que tener siempre por eso digo yo hago el análisis digo unas arriba y otras abajo porque por mira voy a enseñar una cosa yo personalmente no tengo mucha necesidad de todo esto es decir yo mis mis mi análisis yo yo lo veo así y ya veo dónde estamos y dónde vamos la gente general no vale entonces es importante es bastante importante tener los dibujitos como dice alguno hay es importante tenerlos de diferente color para que la gente pueda distinguir si yo lo estuviera todos verdes o todos azules o todos negros vale o todos blancos no distinguiría sería muy difícil distinguir zonas de cruce sería bastante complicado pero bueno si alguien piensa vamos a hacer una cosa solamente os quiero enseñar una cosa el nuevo gráfico en un gráfico completamente nuevo y os voy a decir una cosa sinceramente vale si vosotros si alguno de vosotros piensa que haciendo esto ya ha analizado bitcoin vale si haciendo eso ya analiza bitcoin vale aquí me analiza es una tendencia en diario punto eso para que vale para holdear ya está y y porque ni siquiera vas a saber dónde analiza es volver a comprar solamente ser oportunista y cuando caiga decir compra 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 ahora que ha caído vale entonces para esto ya os digo que hay otros canales bien dicho esto abandonamos esta página que no me gusta me gusta más la mía vamos a ir a este a este otro gráfico está un poquito menos sucio vamos a quitar ya ésta la vamos a quitar porque ahora mismo tampoco no vamos a guardarla por qué por qué por qué a ver porque lo voy a guardar todavía pues mira porque si me deja ya se me ha bloqueado cada vez que me pongo a jugar ahora aquí por esto vale porque bueno en un momento dado nos puede hacer de freno entonces echa el freno madaleno se me ha fastidio todo qué le pasa esto vamos a quitar tengo dejarlo ahí algo me está pasando en el ordenador que no sé lo que es alguien cuando he hecho así no le ha gustado vamos a dejarlo el logarítmico que es como estaba pues tan diario entonces bueno la voy a dejar porque bueno porque tiene es una línea de tendencia que en un momento nos puede hacer de freno vale importante seguimos lo que llevamos tiempo vale esta línea blanca es una es la de la del mes vale el mes anterior como cerró vamos a verlo porque es que muchas veces pidiendo las perspectivas desde ese punto digamos que es más sencillo es bastante más fácil entonces veis toda esta zona de cierres mensuales lo que fue marzo abril y mayo es una zona que fue una resistencia importante con lo cual ahora que le hemos pasado estamos haciendo técnicamente el punto perfecto a la que le hemos pasado tiene que hacer de soporte vale podemos tener un mes rojo y que se apoye en ello sí perfectamente en cualquier momento vale sería eso malo no rompería eso este rango es vista esta línea azul que tengo aquí dibujada o en realidad tengo dos que son paralelas estamos ahora en mensual yo las tengo dibujadas en diario pero bueno que vienen desde marzo del 20 la gran caída del bicho vale entonces ese rango es el que no debemos de perder a ver que lo perdamos tampoco sería malo pero no sería lo suyo lo ideal es que si mantenemos ese rango vamos a ir tú de tú de tutti frutti vale tú de bueno entonces noviembre y diciembre suelen ser meses verdes meses de mucho impulso porque porque las empresas cierran año muchos fondos de inversión también cierran allí tienen que dar cerrar resultados para sus sus accionistas sus avalistas toda esa gente que los soporta incluso muchas empresas que si no dan buenos beneficios no les van a dar un crédito y es súper importante a final de año es cuando se regula todo entonces por eso noviembre y diciembre son tan importantes aparte son meses de mucho consumo son meses en el que el dinero se mueve con mucha alegría dicho esto con un noviembre positivo y un diciembre positivo llegaríamos fácilmente yo creo que vamos a llegar a stp si las cosas siguen más o menos como están y después tenemos ahí arriba el de fin de ciclo que lo tengo aquí un poquito más arribita vamos a ver si también podemos llegar a esa zona de los 120.000 pero eso ya digamos que es para el primer trimestre ya dije yo que es para primavera es lo que yo creo el primer trimestre aproximadamente final del primer trimestre del año que del año que viene si si todo más o menos va entonces bueno de momento está trabajando como como debe como yo creo que en principio que debe de que debe hacerlo me está viendo esto como él como un peo vale esto en cuanto a bitcoin vale de momento esta línea de tendencia que tenemos aquí en este momento lo tenemos en la zona de 62 mil zona nunca veis un punto si alguien nos dice igual no es que en 60 1818 justo es nada todos son zonas bien terium está haciendo lo propio está muy bien vale está mejor que los demás ha rebotado bastante bien ha llegado a su parte inferior de este canal que teníamos ya trazado lo ha tocado y sigue rebotando hacia arriba vamos a estirar la parte superior del canal porque en cualquier momento puede ir a tocarla ahí no está la zona de 5.000 es una zona bastante bastante rica rica ricky martín es una zona muy buena qué más tenemos por aquí cardano que estaba diciendo venga que os salgo de la mierda y ha vuelto otra vez a las andadas o sea tardan o estaba en toda esta zona bajó ha subido y que ahora que está casi pero está en la parte inferior de toda esta zona yo no sé qué deciros a mí a mí este cardano está tocando las raíces a ver si hay un impulsito y sigue de momento la parte todo esto lo que tiene pinta es de querer apoyarse veis en la zona de construcción se apoya en ella y si empieza a dar la vuelta pues seguirá y seguirá seguramente este ritmo un ritmo pequeñito de vez en cuando puede pegar alguna alguna buena mecha pero del cardano ya sabéis que tampoco es muy amigo de esas grandes mechas pero de vez en cuando si queda alguna y bueno pero si sigue su camino despacito y lo está con y lo consolida mejor qué más tenemos por aquí bueno tenemos por ahí peticiones jesús solana pedido aún no lo veo genera por lo de la señal de ojene btc muy bien ha estado muy bien ha conseguido unos poquitos más de btc me alegro alis vamos a ver y aquí la tengo que ha subido y un 4,5% en 4,5% de ocasión al 5 estaba vale de momento ha venido se ha hecho fuerte por encima de la media de 50 hoy está recuperando ema 20 clave tiene que pasarla para intentar y otra vez a esta zona de resistencia a los 1507 que son este toque este toque este toque que por aquí posiblemente haya alguno más por ahí efectivamente vale tenemos hay una zona que es bastante importante tiene fuerza para poder hacerlo eso por arriba por la parte de abajo la media de 200 200 ciclos el diario yo es la que vigilaría porque es un punto de apoyo interesante y además yo no creo que vuelva a tocar este soporte no sea a veces hay una bajada grande del mercado vídeo y se va para abajo todas todas vendrían a este soporte igual que tiene solana la tienen todas se perdón alis la tienen todas vale entonces pero tiene muy buena pinta vale las cosas como son tiene muy buena pinta si le tiramos aquí desde este máximo que hizo la línea de tendencia vale veis que hizo un suelo intentó el tocó se vino aquí hizo otro suelo rompió y a partir de aquí empezó a cursarse medias que nos falta chicha si nos falta un poquito de chicha que si el mercado ayer nos hubiera caído aquí en esta forma pues posiblemente ayer pues ya estaría por arriba si también es bueno por lo único le falta es lo que falta a todos que bitcoin siga su camino pero me toca reposar también un poquito de vez en cuando vale que más tenemos alex que pedía blog a ver que también me decías bueno y qué te parece y tal yo blog pues holt que me parece holt ya lo dije ya lo dije en esta zona cuando la cuando entré a a blog para mí es holt y bueno pues ha subido todo esto a la baja un poco no pasa absolutamente nada tener en cuenta que no tiene historial prácticamente pero bueno podemos ir vigilando la en cuatro horas para ver estas zonas de soporte que va haciendo que son relativas vale entonces bueno aquí tenemos una tocó fue resistencia bajo y fue entonces donde bajo tenemos otra zona y aquí tenemos otra zona con este máximo que hizo con esta corrección pues podemos marcarle de momento le puedo llamar las marco los cierres vale las mechas las dejo un poquito un poquito al aire yo sé que hay gente que le gusta más marcar las mechas bueno se depende de cada uno de momento lo está haciendo bien lo que está haciendo es una banderita un estandarte de reposo puede ser que venga a tocar la parte inferior aquí pero también puede ser que veis la media 200 que la acaban de salir ya el tercer diente de aquí en cuatro horas pues bueno puede ser que se venga a apoyar esa zona está en cuatro horas pues bueno fijaros cómo está intentando ir a una zona de sobreventa que podría coincidir si cayese con la media de 200 o incluso con esta zona de soporte vamos a ver hasta dónde está para mí 0 0 48 lo que sea 0 0 5 es una muy buena compra para mí es muy buena compra para poder acumular más yo tengo claro que lo voy a acumular nada más en cuanto a estar atrás lo poco que leído me ha gustado no sé no sé exactamente cómo va a ir no lo tengo aquí en gráfico pero bueno la seguiré voy a pegarle cuatro vueltas porque la verdad es que vamos a ver un momento vamos a ver un momento en el aquí en el que mar que está para ver qué nos dice tampoco me la dejó voy a dar el cable aquí en medio del en medio del teclado 0 16 vamos a ver hombre lo primero que yo creo es que tiene que cerrar el estado es decir es esta sal y salió como loco bajo a apoyarse completamente hasta la precios salida a partir de aquí empezado a trabajar ha hecho una subida bastante interesante bueno que marques tenemos en fx claro como no en cuanto salga también bueno fx ya está bien no tendrá tiene un buen volumen además dentro de lo malo tampoco es que sea 40 millones no es nada del otro mundo vale pero bueno no a ver hay cosas que están tampoco están gay punto en cuanto salga en un exchange un poquito más potente va a meter un pepinazo yo creo que por lo que yo he visto sobre el proyecto aquí aquí en el buen market cap lo tenéis todo vais para project info y tenéis un poquito la distribución del proyecto me gusta más en el overview aquí debajo le vas a leer más y dice que es atlas etcétera etcétera entonces bueno creo que puede puede partir la pana este este juego pero esto es todo muy relativo de momento después de la crisis vale que sufrió ya en septiembre y a finales de octubre ya en esta zona de mínimos ha empezado a crecer creo que va a seguir creciendo y bueno pues vamos a ver qué vamos a ver qué vamos a ver qué nos cuenta sin vamos a hacer una cosa sin que sirva de precedente vamos a poner aquí de ftx el de futuros nada las cosas para futuros pues tiene lo suyo es que mientras no está en vaina no me gusta ponerlas no pero bueno de vez en cuando pues hay que hacer alguna cosa de éstas o sea que hacer un sacrificio nos sacrificamos vale ahí está de quieta la tiquete vale no estamos este picacho que apoya aquí esto es una zona soporte 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 resistencia la pasamos y soporte vale a partir de aquí joven este siguiente coincidió bastante bien vale esta zona aquí ves vamos nos coincide con este con zona de soporte y para arriba seguramente venga a apoyarse ahí ahora mismo debería haber donde tenemos los máximos aquí wow tiene pinta de que va a ir a por ellos sé porque ya tocó esta parte baja de esta subida vale y tiene pinta de que va a ir a por la zona de 0 25 en cuanto en cuanto pueda y un poquito más de respiro gasto casi tocando la zona de 0 20 tan 0 16 ahora se tendría que apoyar en 0 15 vale 0 14 9 tenemos aquí 0 15 aproximadamente y seguir pero muy atentos porque esta zona de aquí este pico de aquí de los 0 13 0 12 también podría ser en un momento porque desde luego para seguir bajando si le da por bajar tiene tiene chicha en diario poco podemos ver más que una salida apoteósica muy buena una caída una una subida tenemos como una especie de doble suelo por así decirlo vale alguna forma uno más alto que el otro y a partir de ahí ha tirado veis las las cruces de medias ha tirado hacia arriba pero le toca reposar un poco la enma 20 fijaros en ella que es digamos un poco la guía por eso digo que puede venir a en cuatro horas a esta zona a la zona de 0 15 hay que ver hay que vigilarle que vigilar cómo sigue creciendo cindy cindy bueno cindya coincide con gabriel que piden shiva si va ya dije que alguien lo tendría que pagar si es que lo que siempre siempre pasa lo mismo ahora irá desde en cuando subirá un poco bajar un poco para el tonto tiene que acumular que acumular bastante en este punto este punto toda esta zona de soporte que tiene aquí para ser el ratón tiene que acumular más yo creo yo creo que tiene que acumular más no ha llegado a la parte inferior y menos en cuatro horas de de sobre de sobreventa eso eso no es malo es decir eso quiere decir que cada vez que baja enseguida se compra ni siquiera llega a una zona de sobreventa importante no la dejan hay mucho hay mucho loco de shiva entonces está bien pero bueno ahora mismo está en un en un momento bajista y pues hay que esperar bueno bajista descendiendo vale yo le esperaría aquí en la zona de los 0 46 de 47 pero cuando y siete más o menos de de r6 y a partir de ahí vamos a ver cómo saber cómo reacciona pero está bien porque si juegas con ella todos los días en futuros un poquito es que no se depende de cómo la tengas no el bote que está haciendo el además de la de más bueno de la de más de nuestra línea nitro a la blanca vale es bueno está guay que rebote ahí que pasa la de más 20 si se mantiene el cierre así un poquito más salvo incluso puede empezar a subir hasta la zona de los 62 85 y a partir de ahí vamos a ver pero de momento se está pagando sí que es cierto que este mínimo de momento parece que es un mínimo no es inferior a este vale ni en cierre ni en mechas eso no eso ya nos dice algo hay que esperar un poquito más porque tiene que todavía tiene que seguir retomando ver latigazos en ella mirar los fundamentales que tenga noticias si hay algún evento o sea algún loco tipo más que dice alguna cosa eso lo que hay que fijarse en estas cosas en estas criptos más allá de eso los avances que pueden hacer es decir cualquiera se fíe de que sea de verdad vale julián abba vamos a ver a vapor aquí a la abajo 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 no la tengo a ver hay una que se haga solo mi ignorancia o si haba veis como soy un ignorante pero yo lo digo yo lo reconozco no tengo ningún problema pero para nada haba us de tt tt treter vale pues igual otra que es pequeñita es jovencita nació ya tiene un año está así es de la que hasta bajista les está desde que nació tuvo aquí alcista y desde aquí desde entonces hasta bajista no ha conseguido pasar máximo anterior con lo cual tiene otro punto hacia abajo que sigue es cierto que los mínimos y son crecientes bueno eso es bueno en lo que es la el año entero que está tocando ese punto esa zona vale en la cual pues la veremos a ver si nos mantenemos esto al cuerpo de casamos de al cuerpo cuerpo y vamos a ver aquí que nos que nos dice está en la zona está acumulando y ya está no tiene más que no tampoco tiene mucho que decir las zonas de soporte y resistencia están bastante bastante claras vamos a poner aquí tenemos este apoyo que hay aquí por un lado es que aquí fue de máximo aquí fue resistencia también entonces ahí tenemos una resistencia bastante 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 decente y luego tenemos esta otra con estos máximos que hay aquí y bueno que casi 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 intentó llegar a ellos pero me interesa el cierre en la zona de 4.6 de momento puede puede que cualquier toque a esta línea de tendencia en principio como se ha comportado vaya a ir a tocar esta zona bastante probable vale esa y el porcentaje estamos hablando de un 31% bastante bueno que rompe pues a por estos máximos a la zona de 5 nada más no tiene no tiene mayor historia julián josep que nos pidía a kusama ksm donde estás ksm contra el euro o contra el usnit bueno están el dibujo es el dibujo es muy similar que tiene que usar más y a simple vista que vemos muy 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 bien vale sobre todo para vamos a quitar el oling one porque así no nos ahí está que tiene muy bueno pues que tenemos una zona que tenemos mínimos ascendentes y tenemos una zona en la que toca una vez ha tocado otra vez ha intentado pasar otra vez creo que la va a pasar y la va a pasar en breve entonces esta zona de resistencia justo en la que está justo en la que está zona de resistencia creo que la va a pasar ya y va y va y va a consolidar lo pasa que a ver necesita recuperarse un poquito porque sí que ha sufrido un poco como estamos en cuatro horas bien en una hora muy bien ha tocado mínimos una y dos veces puede hacer otra pequeña caída y luego subir hoy está fuerte hoy está como está con ganita está esta vela de una hora o que hace un 3% en una vela está muy muy bien vamos a ponerse en diario lleva un 4 y medio en diario que está bastante bastante bien después de estos tres días de caída podría haber hecho tres soldaditos pero se ha ido de madre ya está ya esto lo descalificó completamente para hacerlo vamos a volver a poner el oling one para ver vale justo apoyándose en la ema 20 era lo que yo estaba lo que yo sospechaba muy bien de irse casi a las 50 rebotar pasar justo cierre por encima de la 20 puede irse perfectamente otra vez a este máximo a los 516 ahora la cuestión es que lo haga por debajo zona de soporte pues en esta zona de mínimos 303 por un lado y la mecha que te ha hecho aquí esta vela hasta la media de 50 las medias te están diciendo claramente los soportes ahora están todas alcistas las medias vale tenemos 200 150 nitro y 20 vale están totalmente alcistas todas están haciendo el peine perfectamente para ir a subir ahora es cuestión de que el mercado le deje nada más que está alcista está mal de hecho está haciendo la pelea por romper esta estructura descendente que no bajista realmente porque esto veis hizo un suelido suelos y pum para arriba o sea que en principio está perfectamente para poder atacar la zona de máximos en cualquier momento o sea que posiblemente lo veamos por encima de 600 antes del final de año jr josé ramón compound vale me preguntaba el tp4 que en realidad es el tp3 yo fue una 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 rata mía propia vale compound vamos a ver compound cuando cuando una operación te raye un poco estando en beneficios tierra la y no te y no te vuelvas loco no llegamos ya pasamos el tp3 no llegamos al tp4 lo ideal era vender ahora bien qué pasa que estamos veis como la media de 50 está empezando a venir se va a querer girar y va a empezar a subir posiblemente el precio se vuelva a subir si quieres esperar vale pero este dinero como estás en positivo puedes vender y meterte en otra cosa recupera liquidez yo personalmente cuando ya llevo demasiado tiempo en una operación y máxime que ha estado tonteando y el mercado está tonto me salgo que posiblemente vale te salgas y mañana empieza y se venga la media de 100 luego la de 200 las pase y llega el tp3 vale que el tp3 que es el 44 vale pero yo creo que no vale la pena estás en positivo vendeste y otra oportunidad yo es lo que yo lo que suelo hacer vale más allá de eso yo vendía aquí en esta vela verde que es aquí podéis ser recupero esta caída aquí ya me lo quito y fuera persona como ya depende de cada uno son las señales que damos en el canal vip que bueno cada uno como las vea que más tenemos por aquí vale el último ripple ripple y vemos otra cosa ripple que ha sido a la vez también es si va y repetúa que para que vas a invertir en en bitcoin la madre que lo parió que tío macho es tremendo 790 bueno si van hoy vamos a repetir lo que harás en dólares encima bueno pues tiene si esta clase que está en ríper lo tenemos muy bien marcado porque como estamos siguiendo sabemos que en cualquier momento si sale bien que saldrá bien yo creo para rebelde una forma de otra el tema del juicio mira romper máximos resistencia 1.39 el canal que tiene es alcista completamente esta línea de tendencia en vez de quitarla vamos a aprovecharla por aquello de mediambiente reciclar vamos a reciclar hasta las líneas de tendencia vale de este mínimo cuerpo a cuerpo vale entonces tiene un toque ahí tenemos otro casi otro toque digamos un toque en la hacer en la zona puede venir a la línea de tendencia o ni siquiera llegar a tocarla y volver a otra vez a la zona de 1 40 ya sabes eso paciencia es sabemos que dónde está hasta la zona de resistencia es algo más de un 10% está en torno al 12 o 14 no vamos así nos dice si 15 entonces está bien si calle sea la zona de soporte o incluso a este se llevará acumular más y volver la vez arriba es decir y es que con este tipo de valores no tengo miedo de ninguno y mucho menos en spot ahora tú que jugar mucho en futuros ándate con ojo no tengo un ojo porque el mercado tiende la inestabilidad en estos días fíjate pam pam pero si es para si es para spot o si es para para joder tiene ya para mí ahora mismo la tengo en modo hold vale no ni siquiera me he planteado el el hacerme un futuro futurible futuroso con ella vale así que bueno eso es lo que te puedo decir de ripple vamos a terminar con bitcoin para que no se nos alargue demasiado sabido y ya se me ha pasado mercado es que al principio se contó muchas cosas pero es lo que tengo que contar está muy bien que haga este movimiento que por encima de la línea verde esta zona de que fue una resistencia que eres un soporte y vamos a ponerlo porque nos tiene que recordar un soporte vas a poner muchas rayas muchas rayas y luego iremos quitando rayas porque hay líneas ya que podemos ir quitando pero esta vez esta línea hay que quitarla no porque es un soporte estar de abajo nos da igual pero aquí tenemos un soporte otro soporte inferior vale mi rose line la de 28 mil 750 que a ver la compra ya la quite vale ya no está pero bueno la tengo ahí marcada para que no se me olvide nunca me gusta y luego veis aquí hay una resistencia que es importante que eres un soporte o sea no sé es que no hay líneas raras el que piensa que hay líneas raras no sabe lo que dice soy muy pesado con estas cosas pero es que hay veces que dices joder tío te estoy regalando algo y me toca los narices el canal si bajamos en la parte inferior sería lo ideal vamos a coger mucho dinerito en esa zona y yo a ver yo ya este punto evidentemente de 4 lo tengo abandonado yo creo que ya lo hizo aquí y estamos ahora haciendo el 5 vale de todas formas no obstante como el 4 estaba llegó a tocar esta línea me lo voy a trasladar aquí por si acaso yo soy muy cabezota es esas raíces vascas pues ahí me 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 delatan y bueno y vamos a vamos a esperar a ver qué tal va vale cualquier duda cualquier pregunta lo ponéis en comentarios cualquier análisis que queréis para mañana a la tarde o sea uno muy urgente para mañana a la mañana en él en la nueva está hecho de el mercado en tres minutos que pueden ser cuatro que pueden ser ocho depende de lo que dé pero bueno una cosa muy muy rapidita para que si por la mañana tengamos una visión de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe